Este fin de semana, a partir del viernes por la tarde, las temperaturas medias y máximas de la isla de Lanzarote ascenderán hasta valores ligeramente superiores a los habituales. En la jornada de hoy habrá predominio de cielos con nubes y claros, pero tanto en la jornada del sábado como la del domingo, como verán en este mapa de calor, ascenderá la temperatura. Las medias del fin de semana se situarán en los 30 grados, pudiendo alcanzar en horas centrales del día, sobre todo en zonas de interior, los 33 o 34 grados de máximas. El viento soplará con fuerza media, registrándose los picos más altos en la jornada del sábado, donde se podrán alcanzar ráfagas de hasta 50 km por hora, especialmente en la costa norte y en la vertiente este. No se espera que a Lima y la situación del mar se mantendrán como estas últimas jornadas, con fuerza 1 o 2, marejada o marejadilla. Ya para el lunes se mantendrán todos los valores, a excepción de la temperatura, que comenzará a bajar, y así hasta mediados de la semana que viene, donde las medias se ubicarán de nuevo en los 26 grados.